Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat Hashavu, a la porción de la semana. Bueno, seguimos en el Sefer Vayikran, el hilo del Levítico, y el día de hoy nos toca a Harimot, que es donde, la muerte de los hijos de Arón. Así que vamos a compartir la pantalla para empezar el estudio. Compartir la pantalla. Eso, vamos a compartir. Ok, y vamos a ponerla en toda la pantalla para que ustedes puedan ver completo el PowerPoint. Hasta que me haga caso el PowerPoint. Listo, ahora sí. Ok, bueno, entonces a esta clase yo la he llamado y vivir por ellas. Vamos a ver qué significa esto, y bueno, lógicamente las palabras vienen de la Torá. Entonces, así que vamos a ver qué nos dicen estas palabras. Ok, en esta porción que se trata del día de expiación, empieza recordando la muerte de los hijos de Arón. Acuérdense que nosotros en la Torá hemos visto en el capítulo 10 la muerte de los hijos de Arón, y ahora estamos en el capítulo 16, ok, donde comienza esta porción, que casualmente el primer verso dice después de la muerte de los hijos de Arón. Entonces, pero ya el capítulo 16 nos muestra todo, 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 todo sobre, pues, esa especificación de Yoha Kippurin, ok. Y bueno, después en esta porción, da algunas prohibiciones y algunas advertencias. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a estudiar sobre el capítulo 18, y vamos a leer los primeros versos, unos 5, y dice así, Yoha Kippurin. Sebaré mis estatutos y mis decretos, pues, el hombre que los haga vivirá por ellas. Yoha Hashem. Ahí está. Es de este verso 5 el que he hecho esta clase, ok. Y como siempre, pues, les voy a traer las opiniones de los hajamín, de los sabios de Israel, que son los que nos ayudan a entender qué significan estas palabras, ok. Entonces, vamos a ver, en el hebreo dice así, este es el verso 5 que se los he puesto en el hebreo, ok. Ushmartem et jucotai. Ushmartem. Shomer. El verbo guardar. Y guardarán está en plural que mis jucot. Jucotai. Mis jucotai. Acá es mío. Mío. Mis preceptos. Acuérdense que la palabra jok o jukín, jucot, se está en femenino o en masculino. Se trata de ciertos preceptos. Y son los que se entienden de que tienes que obedecerlos sin que verdaderamente haya explicación para ellos, ok. Entonces, acá vemos que el eterno, casualmente aquí en la textual, dice la otra, sí o no, mis estatutos y mis decretos. Pero acá encontramos la palabra jucotai, bet mishpatai. Y mishpatai, mishpatai, ¿qué significa? Son estatutos sociales, son estatutos civiles que tienen que ver con la relación entre hombres, porque casualmente el que ve todos estos es un shofet, un juicio, un juez, ok. Entonces, por eso los mishpatai o mishpatim, que es lo que sabemos que viene para allá, sí, tiene que ver con ese tipo de preceptos. Entonces, vemos que estos jucotai, acá nos está diciendo, nos menciona dos de las palabras de los mandamientos de la Torah. Acuérdense que el misbot, el dot, el sedut, todas esas cosas están, pues, los jucot, están los mishpat, todo esto. Aquí en ese verso nos menciona dos, los jucot, ok, dicen, jucotai son mis preceptos y mis decretos, como lo ponen así, ok. Ayer ya hace otam, ha adam, o sea, ayer, por lo tanto, ya hace las ara otam, las ara a ellas, aquí en la textual, jucotai a mishpatai, ok, a ellas. Lo que dice, ha adam, el hombre, pero sabemos que adam significa humanidad, porque sabemos que en Génesis 5 digo, y los hizo varón y hembra, los creyó, le llamó a adam, ok. Entonces dice, bejai, bajem, ahí está, bajai, bajem, bajai, jay, vida, bajem, y vivir en ellas, o por ellas, como se ha traducido, bajem, porque bajem es en, en él, en la, o en los, ok, en ellas, ok, en las ellas, en tus palabras de decir, anihashem. Así que estamos viendo acá, que nos da, es, esa, vamos a decirle, esto no es, yo no lo veo como una advertencia, ni tampoco, o sea, no se trata aquí de provisión ni nada, sino un, un este, vamos a decirle, algo que el eterno nos da como, 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 no, haz esto, haz esto, ¿no? Y vivirás, porque, lógicamente, dice, si tú guardas mis, mis preceptos, mis jucotes, mis ratins, entonces aquí es vivirás por ellas. Pero, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa vivir por ellas? O que sea, esa frase, y vivir por ellas, en hebreo, bejai, bajem, solo dos palabras, de apenas seis letras, ha generado una montaña de comentarios. ¿Qué significa vivir según, o a través de, o con, estas leyes? ¿Garantiza el cumplimiento de los mandamientos una vida larga? Porque, lógicamente, si te dice, y vivirás por ellas, ¿qué te está diciendo? Que vas a vivir largamente, o una vida especialmente plena, o se trata simplemente de que cumplir las leyes es la forma correcta de vivir, ¿cuál escogen? Parece que todos los rabinos que han escrito o hecho algún comentario, tienen una nueva interpretación de lo que significa vida, o vivir por ellas, ¿ok? Dos de estas interpretaciones, en particular, son las más conocidas. La primera forma, el principio jurídico, judío clásico de Pikuach Nefesh, ¿ok? Pikuach Nefesh es como una reconstrucción del alma, una cosa así, que es la idea de que casi cualquier mandamiento puede violarse para salvar una vida. Ok, Pikuach Nefesh, en realidad, viene a ser, entonces, este, por causa del alma, ¿ok? Este, ok, por causa del alma, haces algo, te salvas, en fin, ¿ok? Así que esto es realmente que, en realidad, parece que acá lo tratan como, como se puede violar por causa del alma, el Pikuach Nefesh, tiene una cantidad de, bueno, de, tiene varios entendimientos, pero bueno, acá lo que ellos van a tratar es la idea que casi, casi cualquier mandamiento puede violarse para salvar una vida, ¿ok? He aquí la fuente de esa derivación en el Talmud. Rabi Yosei, hijo de Rabi Yehuda, dice que se afirma, Por lo tanto, mis Shabbatot, o sea, mis fiestas solemnes, que son Shabbat, dice, Ustedes la guardarán, guardarán mis Shabbatot. Eso lo encontramos en Exo 31, 13. Entonces, dicen ellos, uno podría haber pensado que esto se aplica a todo, en todas las circunstancias. Por lo tanto, el versículo dice, pero, o sea, Aj, et Shabbatotai, ¿no? Un término que restringe y califica. Implica que hay circunstancias en las que uno debe guardar el Shabbat, y circunstancias en las que uno debe profanarlo, es decir, para salvar la vida. Ahora, usted tiene que tener que, al decir profanarlo, significa no guardarlo, ¿ok? O sea, no hacer lo que se debe hacer en el Shabbat. Entonces, al no hacerlo, por ejemplo, si te dice, no encenderá fuego en el Shabbat, y lo haces, ¿ok? Estás profanando el Shabbat. Pero esto se hace, están hablando, tratando de, por causa de salvar una vida, ¿ok? Entonces, Rabí Yonatán Ben Yosef dice que se afirma, ¿por qué es sagrado para ti? En Exo 31, 14. Esto implica que el Shabbat es dado en tus manos, y no te has dado morir a causa del Shabbat. Bueno, yo creo que esta clase le va a ayudar muchísimo, porque la realidad es que, tristemente, muchas veces, amados hermanos, nos salen cosas en Shabbat, ¿ok? Que nosotros no quisiéramos, y tristemente, a veces hay que hacerlas, y tenemos un sentimiento de haber profanado el Shabbat. Yo le puedo darte este testimonio, que, por ejemplo, hace un mes, más o menos, murió mi madrina. O sea, mi madrina ha sido realmente muy querida, como mi madre, así de verdad. Ha sido una madre, para mí, en otras palabras, ¿ok? El amor que le tengo era un amor de madre. Y la verdad que falleció, y su entierro fue el sábado. Y yo, realmente, que hace años que no la veía, por la pandemia y todo eso, y era algo íntimo. Y yo no podía fallar, no podía faltar, y era en la mañana, en las 11 de la mañana, la hora que yo a mi servicio de Shabbat. Entonces, ¿qué tuve? Cancelar mi servicio, y tuve que ir a enterrarla. Que casualmente, pues, imagínese. Entonces, tuve que, prácticamente, no, o sea, para mí era como profanar mi Shabbat, pero, en realidad, este, en este caso, no era para salvar una vida, sino por causa de la vida de alguien. ¿Ok? De la vida de ella, por estar a acompañar, porque es algo sagrado enterrar a los muertos. Usted tiene que entender que esto es algo sagrado en el judaísmo, ¿ok? Bueno, entonces, ese es mi ejemplo. Pero, bueno, Rabí Yonatáme Yosef, entonces, dijo, bueno, ¿ok? Así que, este, como vemos, entonces, va a ser eso. Que, en realidad, hay veces de que, que siendo Shabbat, ¿ok? Pues, este, ¿cómo se llama? Vas a tener que profanarlo para poder salvar tu vida. Esto es algo típico que los judíos tuvieron que, pues, este, ponerlo en la tradición oral, porque, tristemente, ustedes saben toda la persecución que hubo desde Roma. Entonces, mucha gente, este, por eso Yeshua dijo, orad para que su vida no sea en Shabbat, ¿ok? Así que, tienen que entender esto ya, lo estamos viendo hasta la misma palabra de Yeshua. Y, tristemente, el pueblo judío, pues, imagínense, en la persecución, en todo lo que han vivido, en todo lo que esto, incluso, lo vamos a llevarlo a la, a la peor, al peor tiempo, bueno, el peor tiempo fue el holocausto, pero vamos a decirle el peor tiempo de persecución que tuvo, fue con la Inquisición, cuando, ¿qué se los decía? Se los obligaba a que se convirtieran en el catolicismo, de ahí vinieron los anusimos, los marranos, que estuvieron, los chequeaban, que no pendieran velas, que los observaban, sino los mataban. Entonces, ahí es que los rabinos entendían que es mejor no hacer el Shabbat, porque si tú lo haces, te van a matar, por causa de la vida, no guardes el Shabbat. Entonces, se dan cuenta, entonces, hay muchas, este, realmente, esto tienen que entenderlo dentro de la meterea judía, porque el pueblo judío ha sido perseguido por todo, por siempre, y hasta el día de hoy, el odio judío está creciendo más que nunca. Entonces, para ellos tienen, este, este, este permiso, digamos, de, es preferible no hacer el Shabbat, o porfarar el Shabbat, ¿ok? Por causa de salvar tu vida, ¿ok? Entonces, están entendiendo eso que dice, o sea, que dice, este, este, y vivirás, bajay, bajen, vivirás por ellas, el rabino está diciendo aquí, el rabino Yonatán está diciendo claramente, que el Shabbat está en tu mano, pero no te ha dado morir a causa del Shabbat. O sea, no mueras por causa del Shabbat. Si dice, para que vivas, o sea, que están aplicando aquí a estos preceptos, después, este, que es el Shabbat, ¿ok? Seguimos ahora. La vida es el principio supremo. Estas leyes están pensadas para garantizar la vida, no para ponerla en peligro. O sea, todos los mandamientos que el Señor nos da, ¿ok? La idea es, es prolongar la vida, este, enriquecer la vida, crecimiento de vida, no es para perderla, ¿ok? Entonces, por lo que quedan invalidadas, inmediatamente es si la vida de uno corre peligro. Por ejemplo, un judío observante puede considerar que tiene prohibido utilizar el coche en Shabbat, ¿ok? Pero si de repente se produce una emergencia que pone en peligro su vida y necesita ir al hospital, no solo puede subir al coche y conducir, sino que debe hacerlo. Aquí no hay tolerancia para el martirio religioso. Así que aquí, este, la persona, por eso, me gustó esta imagen, encontré este jocaré judío molesto, está manejando el Shabbat, teniendo que ir al hospital, y fíjate algo que él nunca hace. Entonces, para su cabecita es profanar el Shabbat, pero es por causa de la vida, ¿ok? Entonces, seguimos ahora. Es a partir de este enfoque tan pragmático del mantenimiento de la salud física y el bienestar que el judaísmo se ha ganado la reputación de ser una religión legalista, pero una religión preocupada, sobre todo, por la salud y el bienestar. Una religión legalista que se preocupa por toda la conducta recta en esta vida, más que por una lejana recompensa espiritual en el más allá. O sea, quiere decir que todas esas leyes que tienen, que tienen que a veces romperlas o quebrantarlas, ¿por qué? ¿Por qué? Es una vida, por esta vida, por la vida de aquí, por sostener, mantener la vida aquí, ¿ok? O sea, para ser salvos, digamos, está bien para no morir, ¿ok? Por eso no mueras por ella, como vimos antes, ¿ok? ¿Ok? Entonces, más que por una lejana recompensa espiritual en el más allá. Sin embargo, la otra interpretación rabínica más clásica de este versículo, citada por Rashi del Cifrá, nos lleva exactamente en la dirección opuesta. Así que dice Rashi, dice así, ¿qué significa vivir por ellas en el mundo venidero? Porque si pensaba que se refería a la vida en este mundo, pues una persona siempre acaba muriendo. Le dio el blanco, Rashi, ¿ok? Aquí, la realidad es esto. Entonces, quiere decir que si la obediencia de los mandamientos, la obediencia de los mandamientos, aunque aquí en esta vida los tengan que profanar, en realidad, ¿qué cosa es? Ok, la mayoría de las veces la vas a ver guardado. Entonces, ¿qué cosa es? Son, ¿para qué? Vivir aquí en el mundo venidero, en la entrada al Olam Havá, al mundo venidero. A eso se está refiriendo Rashi, lo ve desde ese punto de vista. Pero como vimos con los otros rabinos, ¿y qué seguimos? La voz rabínica en este comentario llega a esta interpretación, suponiendo que la frase y vivir por ellas significa decirnos que alguien cumple los mandamientos nunca morirá. Sin embargo, está bastante claro que esto no es lo que sucede. La experiencia nos dice que casi todas las personas de la historia que han guardado los mandamientos han acabado muriendo. La práctica de estas leyes no parece en absoluto que conceda la vida eterna, al menos no aquí en este mundo. La única manera de mantener esta lectura del versículo entonces es asumir que los mandamientos sí conceden la vida eterna, no aquí, sino en el mundo venidero. Ok, ahora, acá tienen que darse cuenta, por eso les digo, esto es tan importante para nosotros entender el pensamiento judío, ok, porque cuando Yeshua está hablando, tal vez hay algunos de ustedes que no morirán. ¿Qué está diciendo Yeshua? Tal vez tiene que ver con algo de esto. Y eso es lo que yo les digo, hermanos, cuando uno estudia el judaísmo, de verdad, yo estoy estudiando ahora el Brijada, ya estoy enseñando, como he dicho, hoy estudiando, porque a la vez que preparo las clases de estudio, hemos estudiado ya Marcos y ahora estamos en Mateo y le digo, amigos hermanos, que es para volar en la cabeza, porque todo lo que nosotros pensamos sobre un pasaje, lo que interpretamos, no tiene nada que ver con lo que es el verdadero pensamiento judío. Y ese es el problema que vemos el día de hoy. La gente ha regresado a las famosas raíces hebreas, las raíces son raíces judías, al judaísmo primitivo de Yeshua, al judaísmo rabínico de Yeshua, porque Yeshua era un rabino. Entonces estamos claramente que se trata de eso, que lógicamente, las personas, aunque guarden los mandamientos, en esta vida vas a morir, porque todos tenemos que morir. Sin embargo, eso te va a llevar a qué? A la vida eterna, como dijo Rashi. ¿Ok? Ahora bien, déjeme acá mover esto que no me deja leer. Es lo que usted dice. Estas dos interpretaciones representan claramente orientaciones teológicas muy diferentes. En el primer modelo, la máxima preocupación de la Torah es la preservación de la vida en este mundo. La observancia religiosa no está por encima de la supervivencia humana básica. En el segundo modelo, sin embargo, el objetivo de la observancia de los mandamientos es alcanzar una participación en el mundo venidero. Esta vida terrenal es solo el preludio de una existencia eterna en el más allá o el Ablamo Javá. ¿Cuál es entonces el auténtico mensaje? ¿Nos presenta la Torah una teología de la del realismo material o del idealismo espiritual? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ahí está, pues les digo, la interpretación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Porque miren, lógicamente, les digo una cosa a los hermanos, si nosotros vamos a regresar de nuevo a la historia del tiempo de la Inquisición, muchos judíos prefirieron la muerte antes de profanar el Shabbat, antes de comer cerdo, que es lo que ellos querían, antes de convertirse al catolicismo. Fueron a ser quemados a la Inquisición y ¿qué cosa hacían mientras que se eran quemados? Shema, Israel, Adonai, eso es lo que he gritado. Pero eso es de valientes, amados hermanos, porque no todo el mundo puede estar decidido a dar la vida por causa de los mandamientos. Así que muchos van a escoger lógicamente entender que esto es la obediencia al mandamiento y nos va a ayudar a entrar a la vida eterna, aunque hayamos quebrantado a algunos. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que los sabios se equivocan cuando podemos ver un pasaje y poder interpretarlo de diferentes maneras, porque eso es lo que nos enseña, porque ¿qué cosa dice? Los Gucotay, Bemishpatay, dice los de Shomeru los guardarán y ¿qué dice? Bajay, Bajem y vivirás por ellas. En ellas o por ellas. ¿Vivirás cuándo? ¿Cómo? ¿En el futuro? ¿En este mundo? Entonces, ¿cómo verán? Ahí está. Esto es lo que yo les digo. Por eso les digo, si nosotros no estudiamos esto, verdaderamente no entendemos. Ahora, viene el Ramban. El Ramban logra leer ambas posibilidades e incluso algunas posiciones matizadas intermedias. En la frase de la Torah, la persona las hará y vivirá por ellas. Él escribe, sabed que la vida de una persona en los mandamientos está determinada por su propia orientación hacia ellos. Si alguien no los cumple por su propio bien, sino sólo para recibir una recompensa, entonces esa persona simplemente vivirá una larga vida en este mundo con riqueza, propiedad y honor. Luego están los que cumplen los mandamientos para merecer el mundo venidero. Se dejan llevar por el miedo y así reciben justo lo que se han propuesto, que es simplemente salvarse del castigo de los malvados. Si su buena vida queda aplazada, hasta el mundo venidero. ¿Qué está diciendo él aquí? Ok, ahí están los que, por ejemplo, simplemente por los que se preocupan de volar los mandamientos, porque el hecho de que quieren vivir en esta vida, ok, y que, bueno, saben que va a haber una recompensa, pero estos viven hasta aquí porque están aferrados a este mundo. Sin embargo, están los otros los que lo cumplen porque quieren llegar a la Olam Jabá, pero el problema es esto, que se ahí me dejan llevar por el miedo de que si no lo guardan, ok, entonces no llegan a la Olam Jabá. Entonces dice que así reciben justo lo que se han propuesto, que es simplemente salvarse del castigo de los malvados. ¿Qué cosa es el castigo de los malvados? No entra a la Olam Jabá. Su buena vida queda aplazada hasta el mundo venidero. Ok, así que quiere decir que la buena vida en este mundo por tener ese miedo y por hacer los mandamientos, por llegar a la vida eterna, ok, esa buena vida aquí no se le va a dar hasta que va a entrar al mundo venidero porque está guardando los mandamientos. Sí o sí, en los dos casos la persona está guardando los mandamientos, pero se trata de cada uno, la determinación propia. ¿Cómo ves tú los mandamientos? ¿Qué ves tú los mandamientos? ¿Qué significa para ti que guardar los mandamientos es vivir por ellos? ¿Qué significado tiene? Miren, por eso los versículos hablan siempre de la recompensa por los mandamientos, por eso que los rabinos llegan a esta conclusión y sobre todo se presentan en segunda persona, es decir, por ejemplo, en el caso de Exo 20-12, Exo 20-12, para que tu vida se alargue, ok, ¿cómo está? Lemaán, Yarijun, Yameija, ¿para qué? ¿Por cuánto, por causa se alargue tus días, ok, y entonces, ¿en qué se trata aquí en Shemot Exo 20-12? ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen, entonces, acá por lo menos para que tu vida se alargue, o sea, estamos hablando de vida, porque dice, vivirás en ellas, o por ellas, ¿no? O a causa de ellas, entonces, aquí, este mandamiento es el por el cual te va a dar una vida larga, ahora, en Deuteronomio 16 tenemos otro pasaje para que vivas, entonces, vamos a ver de qué se trata, Deuteronomio 16-20, dice así, la justicia, la justicia, sed acá, sed acá, ok, seguirás, para que vivas y poseerás la tierra que Hashem te lojín te da, entonces, acá, le ma'an tijie, por cuanto tijie, tú vivirás, para que vivas, ok, entonces, acá está, acá, están los dos, porque dice, ¿qué cosa es lo que está diciendo el pasaje? para que vivas, ¿qué? en la tierra que Hashem te lojín te da, es la tierra prometida, la que en realidad es el paraíso, así que, serían dos, esta tierra y la tierra venidera, y después tenemos en Deuteronomio 22, 22, 7, 21, 22, 7, donde dice, sin falta, soltarás a la madre y podrás tomar para ti las crías a fin de que te vaya bien y prolongues tus días, ve jarjeta y amín, ok, para que se halaren tus días, y acá se trata, ¿qué? del trato de un pajarito, ok, porque, de que, la mamá, los pollitos, que es así, entonces damos cuenta que en esos casos que dice que se alarguen tus días o por causa de tu vida o para que vivas, está en segunda persona, es tú, 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 o sea, tú, 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 tú toma la decisión, tú ve cómo aplicar los mandamientos, tú tienes que decidir cómo vas a aplicarlos a tu vida en el mandamiento que te dice que debes vivir por ellas. Ahora, tienen que tener eso, que el lenguaje pretende incluir todas las vidas posibles, cada una de ellas establecida de acuerdo con la persona a la que se ajusta, ok, lo que cada persona decide hacer, pero también tiene a la vida, ¿por qué? Porque la vida es hayim, la hayim, la hayim, en realidad, es por las vidas, ¿por qué? Porque tenemos esta vida y después la venidera, así que por eso la palabra vida está en plural, porque hay esta vida y después, dice el juicio, pero hay la otra vida, entonces siempre va a estar en plural, pero acuérdense, tú, tú decides. Ok, lo que el Rambam ha hecho en esta proeza interpretativa es sugerir que la respuesta a la pregunta de qué significa vida en nuestro versículo que viene determinada por el sistema de creencias del lector, si lo que te preocupa principalmente es vivir bien en el aquí y ahora, entonces tu recompensa por los mandamientos estará en este mundo, si estás temerosamente obsesionado con la otra vida, entonces tu buena vida te estará esperando allí en el mundo venidero y si realmente amas estos mandamientos porque reconoces en ellos ambas posibilidades, entonces encontrarás tu vida enriquecida primero en este mundo y luego aún más en el otro. Los versículos sobre la vida hablan en el lenguaje de tú, porque tú eres quien decide lo que significa esa vida. En otras palabras, todos los comentaristas con todas sus diversas interpretaciones de la frase y vivir de acuerdo con ellas o vivir por ellas a lo largo de los siglos han tenido razón porque a cada uno de ellos ha encontrado en el versículo el sentido de la vida que quería encontrar según el tipo de vida en el que podía creer. El lenguaje de la Torah sugiere vertiginosamente el Rambam pretende incluir todas estas posibilidades. Este versículo que habla de vivir en los mandamientos está deliberadamente ambiguo porque queda por ver qué clase de vida encontrarás tú, querido lector, en él. Ahí está. Déjeme salir de esto pérdeme un latito. Aquí termina el PowerPoint y ahí va a poder a conversar un poquito. Ok. Así que como verán amados hermanos las cosas no son como nosotros entendemos literalmente. Los jajamín por eso son jajamín porque son sabios de Israel pueden ver todas estas cosas todas estas cosas que realmente nos ayudan a nosotros a poder interpretar y entender y a poder tomar acción sobre ellos porque casualmente los mandamientos o que la jalajá lo que la gente tanto rechaza que significa simplemente caminar es la obediencia es como como caminar a la obediencia a los mandamientos o como entender y aquí cada uno toma su decisión toma su decisión ¿cuántas veces de verdad pues has decidido tú no ok tengo una comida importante un pariente un almuerzo no no voy a profanar mi shabbat no voy a ir iré más tarde cuando acabe el shabbat ¿cuántas decisiones has tomado por causas del mandamiento y has decidido de verdaderamente guardar el mandamiento en vez de como hemos visto en el caso del shabbat profanar en un sentido de no guardarlo ¿ok? entonces por eso ven la realidad es que lo que más se aplica aquí es esta profanación si podemos decir acá el shabbat es por causa de la vida quiere decir es si estás en un momento de que estás enfermo que te estás te estás dando un ataque al corazón tienes que correr al hospital o te cortaste y tienes que ir lógicamente la vida es más importante que el mandamiento ¿ok? en ese caso ahí sí claramente es obvio vamos a tener que salir del hospital no vamos a poder guardar el shabbat todo lo que pasa o o sea podemos poner muchos ejemplos pero creo que ya están entendiendo el tema entonces la cosa como se le digo yo es cuando se trata ahora por por miedo a que te quiten la vida la cosa cambia ¿por qué? como le dije yo por ser ejemplo del pueblo judío en la inquisición muchos se escogieron convertirse en barranos catolizarse como de donde venimos nosotros todo lo que realmente que sabemos que nuestros ancestros nuestros apellidos son judíos y de verdad a veces fueron catolizados por el miedo a la muerte y llegaron y mira aquí por ejemplo en Perú hubo inquisición en Brasil hubo inquisición en México hubo inquisición o sea llegaron por toda Sudamérica Norteamérica Centroamérica y por el miedo a la persecución católica decidieron convertirse en católicos ¿y qué pasó? tuvieron miedo de practicar su judaísmo y cada generación que vino se olvidó de su judaísmo y llegaron a ser católicos sin darse cuenta que sus ancestros habían sido judíos por el miedo a la muerte porque lógicamente amados hermanos es obvio es obvio que la vida es bien importante en el judaísmo es bien importante la vida pero como le dije yo antes seguramente es solamente los valientes los que son están determinados a realmente a dar la vida por causa de los mandamientos por ejemplo la iglesia primitiva la asamblea primitiva los mesiánicos primitivos los que creyeron en Yeshua en el primer siglo cuando fueron llevados al coliseo romano antes de declarar de realmente a César Dios en vez de declarar a Yeshua eso es lo que ellos por eso es lo que ellos querían hacer que negaran a Yeshua y que preferieron ser comidos por leones muertos colgados antorchas es decir que nos hicieron y la Inquisición también fue horrible todas las cosas que hicieron imagínense acá en el Perú hay un museo de Inquisición y ustedes ven todas las cosas las cosas terroríficas que verdaderamente es como estas películas de terror de estos sádicos que ven y te matan y te abren la barriga y te sacan eso es lo que hicieron así que como verán amados hermanos está por eso está en la cada persona el valor que tenga la decisión que tenga de cómo verdaderamente si que se le se llega a ese momento de persecución de ponerte entre la vida y la muerte con tal de dejar tus prácticas cuantos están dispuestos a morir por ellas a morir por tu fe a morir por temuná será por eso que Yeshua dice y cuando elijo el hombre encontrará en morir en la tierra ay bendito padre la verdad es que las cosas si no son tan facilitas como pensábamos pero bueno en fin así que ahí está ahí está tú amado lector tú amada hermana ustedes lo que leen ok acá se les ha presentado las cosas como una mesa y cada uno toma la decisión de la vida que quiere llevar de la vida que quiere llevar cuando significa vivirán por los mispos los jugotoy los juguquín los mishpatín qué clase de vida quiere llevar en la obediencia o desobediencia de estos preceptos ahí está bueno espero que hayan disfrutado esta clase amados hermanos seguimos avanzando la verdad que estoy tratando de no quiero fallar ni una para allá porque este año casualmente tenemos pues hemos tenido un treceado mes este año las porciones todas van a estar separadas no encontramos para allá para allá doble ok así como no están separadas así que he hecho el compromiso me he hecho el compromiso de subirles todas las semanas aunque sea pequeño algo sobre la para allá y espero que estén disfrutando porque me baso en una enseñanza acuérdense que una para allá voy a tener varios capítulos lógicamente no se puede estudiarla todo entonces me baso en algo para poder traerse este estudio lógicamente con la ayuda de los hajamín de Israel porque de verdad de ahí es donde nosotros podemos ver todas estas cosas maravillosas estas perlas preciosas de la Torah con la mentalidad de ellos de esos sabios que verdaderamente por miles de años han guardado la Torah así que espero que hayan disfrutado esta clase que tengan un vencido Shabbat y acuérdense amados hermanos hay que seguir orando por Israel de verdad para que sus enemigos no puedan seguir haciendo daño al pueblo amisrael nosotros somos Israel y así que debería ser una obligación que nosotros como Israel deberíamos estar con ellos y orar por ellos así que también les pido que se me recuerden en oración gracias por las personas que nos están apoyando y también les pido por favor que compartan los videos como siempre así que tengan un Shabbat Shalom un Memoraj bendecido hasta la próxima amados hermanos Shalom 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 Shalom